Serán cinco niveles Pero ni el primero puede pasar Es triste Triste, pero lo tengo que admitir Las cosas como son Ahora sí, vamos a Piqui, 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 piqui Si les está gustando Obviamente no olviden dejar Su like, suscribirse Y chuparla No, 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 no Señor, ubíquese, está bien, me ubico Volvamos Perfecto Con eso lo dejamos Agradezco su visita Valentina Alcaraz, Paula Ruggi Y Dankina Round Daquitos Ultratron Esto se puede jugar a dos jugadores Yo la verdad Desconocía de ese dato Se pone medio como Efecto de pantalla, está bueno A ver, play Vamos a jugar Che, no, no estoy ni viendo Cómo jugar yo No sé Play ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Ah! Es para matar O sea, atacar a los locos Bien, vamos bien O sea, no tengo ni idea De dónde está mi cursor Solamente sé que tengo que disparar Ahí Le estoy dando click Ah, puedo mantenerlo pulsado Más fácil Ok, somos un robotito Y solamente hay que disparar Parece fácil Vamos a ver Vamos a ver cuándo se complica Mirá, me dice que si jugara a dos Se multiplica ¡Piom, piom, piom! ¡Piom, piom, piom, piom! ¡Ataque! ¡Wii-hoo! Soy un robot poderoso Sin mejoras Y ustedes son unas plagas asquerosas Limpieza en el pasillo Dos mil doscientos A ver Cuándo terminamos Con esta plaga Hay algunos que son más fuertes Estos de ahí son más fuertes Hay que evitar que se acerquen a mí Supongo ¿Dónde estoy? ¿Qué existo? ¿Qué hago? ¡Ahí! Vamos a hacerlo Sin dudar Acercándose a la presa ¡Piom! Ahí está ¡Perfecto! Ahí Level tres De momento sigue siendo tranquilo Es que hay ahora cámaras ¿Qué hace esa cámara? ¿Me hará daño? ¿Qué hago si me acerco? Eh, no hace gran cosa Vamos ¡Prum, prum, 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 prum Ganó muy pocos puntos matando a estos bichitos O sea, no sé qué tanto me sirve hacer esto ¡Ah! ¡Perdí un escudo! ¿En qué momento? ¿Me hicieron daño? O sea, que podría haber muerto Esos valen más ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Bajar un cambio, guacho! ¡Bajar un cambio! Ahí está ¡Bien! Necesito, necesito comprar esto ¡No me deja comprar! ¡Ah! Sí, ya sé Se me la guía de la máquina Listo Vamos a seguir así No me importa No me importa Tendré dos escudos La tengo re grande Que acaba de ser eso Ah, son bombas Estas cosas O sea, las cosas naranjas No son puntos Agarrar Son bombas No sé qué estoy agarrando Porque sí tengo tanta plata Y no la estoy pudiendo utilizar Matemos al robot grandote Perfecto Como me da cosa Si agarrarlo No, no Me quedo ahí Acabo de poder comprar No sé cómo ¡Ay! ¡Ah! ¡Ahora salió el guapo! ¡Ah! ¡Me quedo la vida! ¡No! ¡Me quedé sin escudos! Ahora sí Me va a correr sangre ¡Qué idiota! ¡Corre! ¡Corre por tú! ¡No! Eso porque no puedo comprar Bueno 29.000 puntos son algo Hola ¿Cómo te va? Guapo Mira, escribo mal Guapote Ahí está Perfecto Esta vez sí El multiplicador es Si no me hacen daño Onda Si sobrevivo sin que me hagan daño Ganás multiplicador Onda Dani Rep Seguí soñando Concentrate Concentrate Dispara 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 Sin piedad Increíble la cantidad de balas que tiran Y estoy ahí Pion 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 Hablar en voz alta Me pasó Tengo 400 pesos ¡Qué triste! ¡Qué triste! Ni me puedo comprar Y ahí me aparece para mascotas Pero no tengo ni mascota Ahí no ves Progreso Tenemos que pasar esto Y al nivel 10 Tenemos al jefe A nivel 10 Tenemos jefe Agarremos puntos ¡No! Casi me lo como Ahí, ahí Pion, piu, piu, piu Pion, piu, piu Robotito Molesto Adiós robot Que la fuerza te acompañe ¡Woohoo! 1200 Voy a tener cuidado No sé cómo funciona en smartbot Voy a comprar el drive power Está ahí le está ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay, ay! Pio, piu, 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 ay, ay, ay ¡Eh! ¡Eh! ¡No te vayas! Hay un montón de cámaras ¡Eh! ¡Disparo por dos! Y me acabo de dar cuenta Que disparo por dos Cool Más daño Más fácil el trabajo Pero no perderlo ¿Cómo yo? ¿Qué es eso? Aparecen tantas arañas ¿Cómo que multificador desactivado? Hijo de... Me hacen daño No sabía Hijo de puta No Me quitaron escudos ¿Viste qué putas arañas son? Puedo disparar por dos Ah Que si me como las bombas Me quita el dinero Caigo re tarde Mal me tenía que ir Para que entendiera Cómo me fuera Con razón Me demoraba Ah mira 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 Torre defensiva Exterminando Rebautitas Limpieza En el pasillo Cuatro Ah Me desactivó El multiplicador Pedazo de Porry Dispara mejor Torrecita Que protege 520 Ah Me da lástima Tener que perder Plata en un escudo Pero vamos a pasar Al nivel 9 Vamos a tratar de ir Con dos escudos Aparte tenemos Defensa Ah Si defiendo A mi torre Es como un disparo Extra temporal No sabía Eso Yo pensé Que disparaba En automático Pero veo Que no Casi me da Tengo 520 Entonces está bien Que me acerca A agarrar cosas O sea Estoy con la misma Plata No esta vez Me voy a equipar Nivel 10 Sabes como se va a venir El jefe Ah Y es en el 11 Bueno igualmente No me viene mal Que idiota Me acabo de comer todo Me quedé sin escudos Uno más y muero Me voy a defender Me voy a defender ¿Qué pasa? ¡Muérete! ¡Muérete! Sí Toma Porra Zorra Todo Ahora puedo disparar En diagonal Que se vaya a este nivel Quiero terminar Well done Well done Well done Muy bien Y sea cumplida Solamente gané Unas míseras 690 créditos Estoy asco No Y encima me voy Sin escudo Soy un idiota Por dos Voy a morir Voy a morir No Es decir Te juro que no entiendo Cómo ganar plata Ahí gané plata Pero Al mismo tiempo La pierdo No entiendo Cómo ganar plata En esta miserable Joda Disparale bien Pedazo de lavo Vale Tengo dos mil Tengo dos mil Pensá bien Pensá bien Dos mil Me sale Una mascota Un escudo Me voy a poner Que muero Si no Smart bombs No sé Droid power No entiendo nada Es mi arma primaria Tener más daño Supongo Dot Increase Unes Swords Drops Vamos a poner Una mascota Me da permiso Poner una mascota Ahí estamos Vamos Mascotita Llegaremos A ganar Todo el juego Que acaba De pasar No veo nada Acabo de perder Mi único escudo Doy pena No No voy a agarrar Eso de vuelta Ya veo que me termino Muriendo O sea Gracias por nada Todo el juego Son idiota Ni mi bicho Sabe lo que hacer Seguimos vivos De milagro Me voy a poner De vuelta Tres escudos De esa manera Me siento protegido ¿Para qué hace Mi mascota? No lo sé Creería que Casi me como Otro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Uh! ¡Uh! Ahora ya sé Que no me hace daño Esa cosa ¡No! En qué momento No Me acabo de morir En qué momento La recagué La recagué La recagué No puede ser Y vamos muy bien Este es Ultratron Me interesaría saber Qué pasaría Si llegamos Al final De esta misión Pero Eso lo voy a dejar A decisión De ustedes Para saber Si quisieran saber Qué ocurre Al final De este mapa Para eso Necesito que den Su mejor like Su mejor comentario Y mejor apoyo Para que en otro Lo vayamos a completar De una Y no te voy a mentir No voy a hacer Una, ni dos, ni tres episodios Con Ultratron Si en verdad Quieren que esto Se complete Que lo complete yo Para que Bueno No quieran jugarlo Y quieran saber Cómo termina Me voy a proponer Hacer un directo En donde lo termine De una Y si no es en un directo Lo terminaré Yo por mi cuenta Y después lo subiré A Youtube Pero de alguna u otra forma Este juego Me lo paso Si ustedes Quieren que eso pase El viso Todo 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 Lo Todo 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 Tu Te Vas Yo Y Y Y Ve Yo Que Car Tend ¡Perfecto!